Hola amigos en esta sesión seguimos con el tema de derivadas vamos a resolver estos tres ejercicios utilizando la regla de la multiplicación por constante esta nos establece lo siguiente si tenemos la derivada de una función que multiplica con una constante c es igual a copiamos esa constante c y derivamos nuestra función para la resolución de nuestros tres ejercicios también es importante el tema de la regla de las potencias si aún no has visto la regla de las potencias el vídeo donde estoy explicando este tema te invito para que puedas verlo te lo dejaré justo acá y de esa manera vamos con la resolución a nuestros ejercicios primer ejercicio y es igual a 5 por x elevado a la 4 nos damos cuenta que relacionando la regla de la multiplicación por constante tenemos la constante que es el número 5 y la función que es x elevado a la 4 vamos a derivar esta expresión entonces colocamos dy de x que es la derivada de la variable y respecto a la variable x es igual a según regla de las potencias vamos a pasar este 4 a multiplicar con el número 5 entonces nos queda el número 5 que multiplica con el número 4 copiamos la variable x y a este exponente 4 le restamos el número 1 entonces nos queda la derivada de la variable y respecto a la variable x es igual a 5 por 4 es igual a 20 copiamos la variable x y restamos estos exponentes 4 menos 1 eso es igual a 3 por lo tanto esta es la derivada 20 por x elevado a la 3 para nuestro primer ejercicio segundo ejercicio y es igual a 6 por x elevado a la 7 para relacionar esta expresión y aplicar la regla de multiplicación por constante tenemos que la constante es 6 y la función es x elevado a la 7 entonces derivamos nuestra expresión nos queda la derivada de la derivada de la variable y respecto a la variable y respecto a la variable y respecto a la variable x es igual a 6 que multiplica con 7 por la variable x y a este exponente 7 le restamos el número 1 entonces nos queda lo siguiente la derivada de la variable y respecto a la variable x es igual a 6 por 7 nos da un valor de 42 copiamos la variable x y trabajamos exponentes 7 menos 1 eso es igual a 6 entonces la derivada de nuestra expresión algebraica es la siguiente 42 por x elevado a la 6 tercer ejercicio y es igual a la raíz de 3 por x elevado a la 8 vamos a derivar nuestra expresión entonces tenemos que relacionar esta expresión con la regla de multiplicación por constante la raíz de 3 representa la constante c y x elevado a la 8 a la función f de x colocamos lo siguiente la derivada de y respecto a x es igual a y tenemos que bajar este exponente 8 a multiplicar con la raíz de 3 para la regla de las potencias entonces nos queda la raíz de 3 que multiplica con el número 8 y eso por la variable x y a este exponente 8 le vamos a restar el número 1 entonces nos queda la derivada de y respecto a la variable x es igual a lo siguiente tenemos que multiplicar estas expresiones entonces únicamente vamos a dejar indicada la multiplicación porque no podemos realizar o no podemos simplificar estas dos expresiones entonces nos queda 8 que multiplica con la raíz de 3 y eso todavía multiplicado con la variable x trabajamos los exponentes 8 menos 1 eso es igual a 7 por lo tanto esta es la derivada de nuestra expresión algebraica 8 por raíz de 3 por x elevado al número 7 finalizamos nuestros tres ejercicios encontrando la derivada de las tres expresiones recuerda que utilizamos la regla de multiplicación por constante también es indispensable que veas el vídeo donde explico la regla de las potencias relacionado al tema de derivadas